Esu nombre llena mi corazón Y el nombre de Jesús me da salvación Quiero navegar en ese amor, y cruzar el universo, y perderme entre las rosas y las rimas de sus versos. A la mención de su nombre, tiembla la tierra, a la mención de su nombre, sanan los enfermos, ahogados por el vicio. Cambiamos hombres, es que no hay otro nombre, no hay tuyo Jesús. Ashu, ashu, abaza, ashu, ashu, abaza, ashu, ashu, abaza, ashu, ashu, abaza. Ashu, ashu, abaza, ashu, abaza, ashu, abaza, ashu, abaza, ashu, abaza, ashu, abaza. Su nombre, me llena de esperanza, puso en mi vida una ilusión, que en sus brazos descansa. El santo nombre de Jesús, me llena día y noche Y lo más lindo de todo es que sin amor, sin reproche Él me ama y yo me amo Y al final, pues nos amamos Frases lindas, nos decimos que en el alma las llevamos A la mención de su nombre, niebla la tierra A la mención de su nombre, sanan los enfermos Muy ahogados por el vicio Cambian los hombres Es que no hay otro nombre Como el tuyo Jesús A la mención de su nombre A la mención de su nombre, tiembla la tierra A la mención de su nombre, sanan los enfermos Ahogados por el vicio Cambian los hombres Es que no hay otro nombre Como el tuyo Jesús A la mención de su nombre Amén